Ahora les voy a presentar al biólogo marino Jairo Cerna. Jairo cuenta con estudios de posgrado en gestión ambiental y desarrollo, y actualmente está con estudios doctorales en educación. Tiene ya dos décadas de estar trabajando en la conservación de ecosistemas de aguas abiertas, costeras y tierra adentro, enfocándose en la prevención de la contaminación del agua. Dentro de la experiencia de Jairo podemos destacar su colaboración con organizaciones internacionales como Wildlife Conversion Society, Sistema de Naciones Unidas y otras organizaciones con las que ellos han trabajado, así como con organizaciones de base comunal y pesquera en todo el Pacífico de Costa Rica. Jairo nos va a presentar el tema de hoy, que sería una presentación del estado de los océanos bajo una línea más introductora y general para que todos ustedes puedan conocer sobre el tema e irse enfocando al tema que vamos a entrar en estos días. Bueno, sin más, Jairo, te doy la palabra. Espero que sea también dinámica. Jairo les va a hacer una presentación, pero cualquier pregunta que tengan con Jairo, que quieran solicitarle, pueden abrir micrófono y levantar las manos en su debido momento. Buenos días, Jairo. ¿Qué tal, hombre? Cristian, ¿cómo estás? Y un saludo a todos los compañeros y compañeras, tanto de Lina como de Zulabatsú y a las personas que van a estar participando en este proceso. Y primero que todo, pues agradecerles el espacio. Como bien mencionaba Cristian, pues ya son un par de décadas trabajando precisamente en el tema marino. Bueno, acá en Costa Rica, en otras partes del mundo, pero sobre todo muy consciente precisamente de la situación en la que estamos en este momento. Y la idea, un poco con esta conversación que vamos a tener, que como bien mencionaba Cristian, la idea es que sea lo más informal posible. El día de hoy les voy a compartir, pues, un documento muy interesante que se desarrolló para poder valorar en el 2023, año que recientemente cerró, bueno, recientemente relativo, acerca del estado de los océanos. Creo que la gran mayoría de ustedes, pues, ya tienen una idea de qué es lo que está sucediendo en nuestros océanos, pero también creo que hay algo más, y es que entre todas y todos compartimos precisamente un amor por este medio y por el trabajo que se viene desarrollando. Entonces les voy a compartir esta presentación, y como bien mencionaba Cristian, pues, siéntese libres en el momento que lo consideren oportuno de poder hacer preguntas y también, pues, de participar. Yo, de hecho, ahí los voy a estar llamando en algunos momentos para que compartan un poco sus opiniones. No hay ningún problema, no hay necesidad de activar la cámara. Lo que sí vamos a hacer es que cualquier intervención vamos a tratar de mantenerla en un margen de un minuto para que podamos, pues, aprovechar este tiempo. Bueno, agradecería que alguno me comente si se ve la presentación. Sí, sí se ve. Gracias, Yairi. Y bueno, vamos a iniciar. Primero que todo, yo creo que vale la pena de nuevo hacer un énfasis acerca de la situación de los océanos del planeta. Y para que comencemos un poco con esta intervención, me gustaría, por supuesto, que le demos una mirada a la siguiente imagen. Y aquí le voy a pedir el favor a Carla. Carla, ¿andras por ahí? Sí. Espléndido, Carla. Qué bonita foto la que tienes con ese fondo espléndido. Carla, me encantaría que me dijeras qué te llama, qué sientes, qué piensas en un minuto sobre esta imagen que te estoy mostrando. Pues a mí me transmite mucha paz, tranquilidad, pureza. Buenos puntos, buenos puntos. Elena, ¿tú qué opinas? Sí, bueno, yo pienso que también da como un poco de relajación, se ve limpio, se ve un lugar agradable, ¿verdad? Da como ganas de andar por ahí dándole una vueltita. Claro que sí, necesitaremos un buen bote. Eso es lo principal. Esta imagen, compañeras y compañeros, es una imagen que se da a mediana altura del Océano Pacífico. De hecho, si tuviéramos la oportunidad de mirar el planeta desde un punto de vista, pues coincidiríamos con aquello de llamarlo el planeta azul. Y precisamente de eso se trata esta primera fotografía, de darnos cuenta precisamente de la inmensidad que tienen estos ecosistemas, pero también de la serie de pensamientos y de sentimientos que suscitan en nosotros. Y eso precisamente me lleva a hablarles un poquito acerca del itinerario que vamos a tener durante esta conversa. Esta conversa pues va a tener un elemento introductorio. Ahí vamos a estar hablando un poco acerca del agua, vamos a estar hablando un poco acerca de los océanos, de qué es lo que nos dan, ¿sí? Luego vamos a tener la oportunidad de empezar a hablar no solamente de lo que nos da y de lo que estamos tomando en exceso, sino también de lo que estamos poniendo en exceso. Así que vamos a entrarle de lleno a uno de los principales retos que tiene la humanidad en este momento, que es la parte de cambio o crisis climática. Posteriormente, vamos a continuar hablando de lo que ponemos de más dentro del océano, que es la parte de polución oceánica, de contaminación, que creo que todas ustedes y todos ustedes están familiarizados. Luego vamos a hablar un poquito acerca de qué es lo que se está invirtiendo a nivel planetario en el tema océanos. Y finalmente vamos a darle una mirada a elementos de protección y conservación. Como ustedes ven, no es la charla tradicional en donde les voy a contar de elementos y definiciones básicas, sino vamos a hablar de la situación que estamos viviendo en este momento. Y ahora quisiera compartir con ustedes otra imagen. Y esta imagen es para que nos quede en mente lo que dicen muchas de las alcantarillas que vemos en el Boulevard Central en San José, para aquellos y aquellas que han tenido la oportunidad de caminarlo. Y es precisamente que el océano comienza en las nacientes de cada uno de los ríos. Esta imagen que ustedes pueden ver acá, lo que hicimos fue colocar en blanco los espacios oceánicos, pero lo que ustedes pueden ver en azul, en violeta, en amarillo, corresponde a diferentes corrientes de agua. Y con esto quiero dejarles en mente que cuando hablamos del océano tenemos que trascender la línea de marea alta y pensar que todo lo que sucede de tierra adentro indefectiblemente va a afectar a nuestros océanos. Entonces quisiera que mantengan esa mente, esa imagen en mente, porque eso es precisamente el gran océano, la gran hidrósfera en la cual estamos viviendo. Ahora bien, cuando hablamos de agua y cuando hablamos del planeta azul, pues nos solemos imaginar una figura redonda, perfecta, en donde pues el color azul es el predominante. Pero les quiero presentar a una amiga nuestra, ¿sí? Y esta es una imagen que pocas veces vemos y es la imagen real del planeta Tierra. Acá lo que hicimos fue básicamente dejar afuera todo el agua que hay en el planeta. Y como ustedes pueden ver, pues uno no es una esfera perfecta, de hecho refleja la huella de diferentes choques que ha habido a lo largo de los milenios. Pero no solamente eso, refleja una historia muy antigua. Y con eso quiero llamarle la atención de que nuestros océanos, nuestros ríos, ¿sí? Provienen y son muchísimo más ancianos que el planeta Tierra. Hay diferentes teorías de que el agua surge, de los procesos volcánicos, otras que los traen los asteroides y los meteoritos, hasta algunas un poquito más complejas, que implica el traslado de agua de la región húmeda de nuestro sistema solar, porque creámoslo o no, hay una región húmeda de nuestro sistema solar hacia el planeta Tierra, de la mano de uno de los gigantes gaseosos. Y todo esto lleva de alguna manera a que a lo largo de cientos de millones de años, pues empiece a aparecer lo que nosotros conocemos como ese planeta azul. Y ese planeta azul, pues de nuevo está asociado con el fenómeno agua. Y van a ver ustedes que este es un hilo conductor. Pero dentro de ese fenómeno agua, yo creo que es bien importante darnos cuenta de la relevancia que tienen los océanos, como reservorio de agua. Si nos ponemos a ver la mayoría de la extensión, hablamos de cerca de un 96.5% del agua que hay en el planeta está contenida en los océanos. Y de esa, tan solo un 0.9% corresponde a agua dulce. De ese 0.9%, la mayoría del agua, un 68.7%, está en los glaciares. Ya más adelante vamos a ver el efecto que tienen estos glaciares sobre el ecosistema marino. Aguas subterráneas y un 1.2% son todo el resto de fuentes de agua. De aquí llamo la atención que de ese 1.2%, de ese 0.9%, tan solo un 0.49%, está en ríos, un 3% está en atmósferas. Y eso quiere decir que está disponible para el consumo humano. Así que el tema agua es un tema clave y es un tema relevante cuando hablamos de la situación oceánica. Ahora bien, si ya nos centramos en el océano y aquí ustedes van a ver por qué hablo en general del océano y cómo esto afecta a Costa Rica, porque cada uno de estos elementos afecta a Costa Rica, es darnos cuenta que el océano nosotros lo hemos dividido para poder administrarlo. Sin embargo, es un único océano y dentro de ese único océano pues tenemos en cuenta que la mayor cantidad de agua se encuentra agrupada tanto en el océano pacífico, en sus diferentes localizaciones, como en el océano atlántico. Y aquí estas cantidades que ustedes ven son reflejadas en millones de metros cúbicos. Solo quiero que se imaginen lo que significa un millón de metros cúbicos. Y por supuesto que puede significar 660 millones de metros cúbicos, que es la cantidad de agua que tiene el océano pacífico. O sea que esta imagen solamente quiero mostrárselas para que nos demos cuenta de alguna manera que lo que sucede en los océanos en el Pacífico, en el Atlántico y por tanto en el mar Caribe es algo que sucede con Costa Rica, que es un país que tiene zona económica exclusiva en la parte Caribe, pequeña relativamente y tiene un área económica exclusiva bastante grande alrededor de medio millón de kilómetros cuadrados en su parte pacífica. Es de nuevo decir que Costa Rica es un país marítimo. Así que vale la pena que tengamos eso en consideración. Y cualquier efecto que tengamos sobre los océanos es algo que va a afectar directamente a nuestro país. Los océanos proveen una serie de servicios y con esto quiero comenzar con lo que nos dan los océanos. Entonces quisiera preguntarle brevemente. Valentina, ¿andas por ahí? Quisiera preguntarte, Val, dime que andas por ahí. Sí, aquí estoy. Esprendido, Valentina, cuéntame una cosa. ¿Tú qué crees o qué sabes de los servicios que nos da el mar? Cuéntame de cosas que nos da el mar, de servicios que nos da el mar. Un par de cositas que tengas en mente. Pues, no sé mucho, pero supongo que el agua. Un buen punto. De ahí viene todo el ciclo hídrico. Exactamente. ¿Y qué? ¿Te gusta el ceviche? Sí, me encanta. Bueno, mira que es eso todo de los servicios que nos provee precisamente. Los mariscos, sí. Ya somos dos, mi estimada. Y eso precisamente tiene que ver con los servicios. Ya tú mencionaste dos. Uno, que es el agua, es un servicio clave de abastecimiento, pero también hablamos de la alimentación. No sé, Elena, ¿tú qué opinas? Cuéntame. Bueno, yo opino que los océanos también son un reservor importante de CO2, ¿verdad? Es un servicio ecosistémico bastante importante para el planeta y su funcionamiento. Exactamente, Elena, y ese es un tema que vamos a estar resaltando a lo largo de esta conversación. Les voy a compartir esta diapositiva. Acá estamos tratando de resumir un océano completo en una sola imagen, pero como ustedes mencionaban, tanto Val y Elena, es bien importante mencionar que el océano nos provee diferentes tipos de servicios. Algunos que llamamos servicios de suministro, digamos que son los de uso directo, ahí podemos encontrar la pesca, no solamente la pesca de peces con esqueleto óseo, sino los de esqueleto cartilaginoso, los tiburones, por ejemplo, podemos encontrar las conchas o moluscos, podemos encontrar diferentes tipos de crustáceos, pongámosle nombres, un camarón o una langosta. Pero aparte de eso, cada uno de estos individuos significa una diversidad genética que puede ofrecer potencialmente sustancias de poder, hablemos de compuestos bioquímicos y también de medicinas, y no dejemos de lado que también ofrecen recursos. Acá, tan solo están colocados los recursos forestales, a mí eso me compuge el corazón porque se refiere a obtener madera de los manglares, pero también es importante mencionar que hay otra serie de insumos que obtenemos del medio marino. Entonces, por ejemplo, si ustedes han comido cierto tipo de helados, esos helados tienen esa rica textura por una sustancia que se llama agar, que se deriva de las algas. También tenemos utilización de esas mismas algas marinas hasta para el desarrollo de material de construcción, y eso está pasando, por ejemplo, con el sargassum que se está recuperando en las costas mexicanas. También provee ciertos servicios de base, como podemos ver ahí, proveen hábitat para diferentes especies, producen, y si producen, tal como mencionabas, significa que se sume dióxido de carbono, pero a la vez que se sume dióxido de carbono, se produce oxígeno. De hecho, los verdaderos pulmones de nuestro planeta son precisamente los océanos, de ahí proviene la mayoría del oxígeno que nos permite subsistir a nosotros los animales y a muchas de las plantas, estabilización del paisaje, ciclamiento de los nutrientes. También ofrece otros servicios que son de regulación y aquí, por ejemplo, está la regulación de esos ciclos biogeoquímicos, incluyendo el del agua, pero también está el elemento que se viene reiterando que es el almacenamiento de carbono, la biofiltración y la protección de los sistemas costeros. Es bien importante mencionar que una vez extraen ciertos elementos de la naturaleza es mucho más fácil que el incremento del océano afecte. Y finalmente, hay otra serie de servicios que son intangibles, pero creo que todos nosotros y nosotras hemos tenido la oportunidad de disfrutar un atardecer o dejar que el mar nos moje los pies y podernos relajar o quizás hemos podido disfrutar de la cultura que se asocia a vivir cerca al mar como cuando tenemos la oportunidad de visitar nuestro Caribe o también de poder disfrutar deportes o podernos recrear y con eso mejorar nuestra salud. Y finalmente, esto que estamos haciendo, así no nos estemos mojando pero en este momento los pies estamos aprendiendo. Así que este es el tipo de servicio que nos da el océano. Muchas veces pensamos solo en uno, pero en realidad son múltiples los servicios e interconectados. Y estos servicios, como es en nuestro triste planeta, pues se convierte también en contribuciones económicas. Y acá lo que les quiero mencionar es que el océano contribuye de una manera directa con la economía de las naciones. Acá no quiero que nos concentremos tanto en el texto, sino nos concentremos en la imagen y en los valores que aparecen. Si nos damos cuenta, por ejemplo, lo que se obtiene de pesquerías y arrecifes de corales es del orden de los 6.9 trillones de dólares. Trillones, no estoy hablando de billones, estoy hablando de trillones. Cuando hablamos del servicio ecosistémico asociado a la fijación de dióxido de carbono, estamos hablando que el 30% de las emisiones están en este momento sumiendo en los océanos. ¿Qué significa esto? Un servicio que ronda los 4.3 trillones de dólares en el año 2020 y de la mano de eso no puedo dejar el tema pesquero. Lastimosamente estamos sobreexplotando nuestros océanos, ya más adelante les voy a contar un poco, pero el valor total de las pesquerías globales ronda los 250 billones de dólares. Si nos vamos al transporte marítimo, porque la mayoría de la carga de nuestro planeta, ya lo vamos a ver, se manifiesta y se moviliza por mar, tiene en realidad contribuciones de 5.2 trillones de dólares y si convertimos este viaje a través del mar en temas de placer es quizás uno de los ruros que más recursos se está generando para el planeta con 18.6 billones de dólares anualmente asociados a la industria de cruceros y no quiero dejar de lado algo que nos afecta y nos compete directamente al ser Costa Rica un país que está visionando y soñando con un turismo sostenible en la parte marina y es que las actividades que se dan a nivel de costa incluyendo el turismo proveen alrededor de 7.8 trillones de dólares y estos datos son de 2020 así que es bien importante recordar que nos ofrece servicios y que estos servicios en realidad son cuantificables y que significan grandes montos de capital que en este momento nos está dando el ecosistema Océano ahora bien quisiera que le diéramos una miradita a este gráfico y este gráfico me va a ayudar también a entrar al tema de lo que estamos sacando en exceso entonces ahí voy a pedirle el favor a Alex Alex ¿Andas por ahí? Dígame que sí Alex o si no vamos con Carlos Carlos, Carlos ¿me escuchas? Sí Mi estimado mándese el batazo ¿Qué ve usted en el gráfico de arriba? el donde dice donde están las columnas azules dale una mirada y dígame usted ¿qué ve sobre ese gráfico? ¿A quién sabe? Un crecimiento constante a través de los años Exactamente mi estimado muy bueno muy bueno ese gráfico refleja algo es la cantidad de personas que vivimos del mar bien sean personas que producen bien sean personas que cazan como los pescadores o bien sean personas que investigamos o vivimos de otro tipo de servicios del océano y ahí Carlos hay algo interesante y es si nos ponemos a ver pasamos de tener 36 millones más de 36 millones de personas que viven del mar en el año 1995 no se puede que algunos de ustedes ni hubieran nacido puede que la gran mayoría ya hubiéramos nacido pero esa cifra se transforma en el año 2020 en 58 millones más de 58 millones de personas que viven directamente del océano o sea que tenemos un crecimiento de alguna manera como tú mencionabas de la cantidad de personas que están extrayendo recursos del océano sin embargo si nos ponemos a ver abajo en el siguiente gráfico sucede algo interesante y nos damos cuenta en la parte inferior azul oscuro que tenemos un incremento desde los 90 millones de toneladas métricas vea los números y vea las magnitudes de lo que estamos hablando a tan solo 92 millones de toneladas métricas que quiere decir que las capturas pese a que cada vez tenemos mejores embarcaciones cada vez tenemos más gente en el mar se mantienen de alguna manera constante eso a que se asocia se asocia a que la mayoría alrededor de un 58% de las poblaciones de peces de interés comercial se encuentran sobreexplotados que quiere decir esto que cada vez dependemos más de la acuacultura y es importante mencionar que algunas técnicas de acuacultura destruyen el manglar desde su base y aquí nos damos cuenta que pasamos de las 49.9 millones de toneladas métricas de productos de acuacultura a las 92 millones de toneladas métricas que quiere decir que de nuevo como el mar ya no está rindiendo los frutos de antes cada vez tenemos que tirarnos más a la producción en costas esto que nos lleva a reflexionar a un fenómeno que no podemos dejar de lado y que es bien importante cuando queremos soñar con un océano nuevo y saludable y es el fenómeno de la sobrepesca en esta fotografía queda bastante claro y ahí aprovecho y le doy el crédito a los colegas de National Geographic Explorer precisamente de qué significa la sobrepesca y aquí le voy a pedir el favor a Natalia Natalia ¿andas por ahí? Hola, hola, sí bien Natalia dime tú qué ves en esa foto tan triste ay pues ahí ahí no seleccionaron nada eso parece pesca de arrastre y se llevaron todos y por ahí está la red por ahí está la red Natalia se nota que conoce exactamente mi papá es pescador bueno mira esto es un tema y te agradezco Natalia que traigas que traigas a colación que tu padre es pescador porque tenemos acá un fenómeno interesante tenemos personas que son sumamente conscientes irresponsables cuando hablamos de pesca ¿sí? así como tenemos más que todo industrias que son muy irresponsables con la extracción del recurso y qué bueno que tú mencionas en este caso si ustedes ven ahí se alcanza a ver una red eso es un arte de pesca que es poco selectiva ¿qué quiere decir poco selectivo? quiere decir que captura todo no deja nada y si ustedes pueden ver ahí hay más de un tipo de pez hay varios tipos de peces algunos grandes otros pequeños otros muy pequeños ¿qué quiere decir? que esas artes de pesca tampoco seleccionan por tamaño puede que estemos capturando juveniles que no han llegado a su primera reproducción y eso implica un grave problema para la pesca y esta fotografía es una evidencia de ese fenómeno de nuevo de cómo estamos extrayendo en exceso y sin importar la especie y sin importar su edad los recursos del mar y te agradezco un montón Natalia esa observación ahora bien vamos a continuar como les había dicho el océano en realidad es infinita la cantidad de servicios que nos prestan pero aquí quisiera centrarme en uno y es la parte de transporte marítimo ya ustedes vieron que pesca sobre pesca transporte marítimo sobre transporte marítimo así que aquí lo que quiero mencionarles es que estamos pasando de 1990 en donde se transportaban 4 billones de toneladas métricas a través de nuestros océanos a un incremento en el 2020 de 10 billones de toneladas métricas que estamos transportando por el océano ¿qué quiere decir esto? si tenemos un océano más inestable con más tormentas con más huracanes luego ya vamos a hablar de cambio climático pues vamos a tener un problema para la logística global y por otro lado también tenemos una serie de inconvenientes porque estas embarcaciones utilizan combustibles aumentando su huella de carbono tienen también desechos líquidos cada vez que drenan sus centinas eso quiere decir grandes cantidades de combustible y otros insumos que van al mar quiere decir contaminación sónica quiere decir posibilidades altas de choque con diferentes especies marinas entonces se los menciono porque es un elemento clave pero es un elemento que también genera una serie de impactos muy negativos sobre el ecosistema marino y creo que ya han venido notando que cada uno de estos elementos que abordamos tienen un gran provecho para nuestra economía pero también tienen un grave efecto sobre nuestro ecosistema un elemento más para poder considerar con ese océano que podemos estar soñando ahora bien no quiero dejar de lado también que el océano creámoslo o no es quizás la solución para el problema energético que vivimos en el planeta así que aquí les voy a compartir un par de figuras interesantes solamente para que tengamos a consideración de lo mucho que nos dan y el potencial que tiene y es básicamente la cantidad de electricidad que se está obteniendo de los océanos solamente quiero mencionarles que aquí utilizamos una unidad de medida bastante grande al igual que lo que hemos venido usando que son los gigawatts por hora eso es lo que se produce recuerden que hablamos de ciudades si hablamos de países que pueden nutrirse de este tipo de fuente de energía y solo quiero mencionarles que la última década pues en realidad había una evolución bien interesante pasamos de más o menos los 5000 gigawatts de producción asociada al mar a más de 100.000 gigawatts que se pueden obtener del mar y aquí hablamos de algunas fuentes que se encuentran muy cerca a la orilla sobre todo facilidades para aprovechar la energía mareomotriz o para poder aprovechar la energía eólica la que viene de las olas y la que viene del viento o también algunas superficies que se están empleando para la energía fotovoltaica y otra que ya corresponde más a la energía que se obtiene en aguas abiertas como ven esa que es la que está en un azul más oscuro ha venido creciendo muy poco precisamente por los retos logísticos que implica pero lo que les quiero mencionar es que hay un gran potencial para que la transición energética que requiere el planeta provenga de nuestros océanos otro elemento más para soñar con un océano en el futuro y hay una noticia que no es tan buena pero yo suelo ver en estas noticias no tan buenas una gran oportunidad y acá lo que les quiero mencionar más allá de los números es que por el momento son muy pocos los países que están aprovechando su potencial para la generación de electricidad imagínense un país como el nuestro que tiene costas en los dos océanos lo que podría estar obteniendo acá quiero mencionarles a Corea del Sur sí es increíble pero ya creo que ustedes saben la calidad y el nivel de vida que tiene Corea del Sur y también esto se está viendo reflejado precisamente en el uso de este tipo de energía Francia que es una potencia marítima también es creo yo de los pocos países junto con el Reino Unido del bloque europeo que están trabajando precisamente el aprovechamiento de esta energía Canadá España China Rusia y los países bajos observación no se ve un solo país del continente americano que esté trabajando con el tema y dan el enorme potencial que tenemos y estamos restringiendo en este momento a no más de 10 países los que están haciendo un verdadero aprovechamiento del potencial que tiene la generación de energía eléctrica desde los océanos entonces otro elemento para que tengamos a consideración acá con esta parte precisamente estoy terminando como ustedes ven ese paseo de todo lo que nos da el océano y de lo que estamos sacando de más y ya en esta parte quisiera comentarles un poco de las consecuencias pero también de las oportunidades cuando hablamos del tema de cambio climático hay muchas personas que ya lo llaman crisis climática y creo que esto vale la pena que lo tengamos muy a consideración y es uno de los grandes retos que estamos enfrentando como humanidad y que está enfrentando precisamente el océano quisiera preguntarle Valentina vale andas por ahí de nuevo Valentina Valentina sí, sí, aquí estoy aquí estoy bien la estaba agarrando así para ver cómo está de reflejos Valentina cuéntame una cosa ¿tú qué sabes de cambio climático? pues sé que el cambio climático es gracias a nosotros y a la contaminación y eso afecta por el calor que está haciendo ahorita creo que es por el cambio climático buen punto aparte de la variabilidad climática todos los años viene incrementándose un poquito la temperatura ya vamos a darle una mirada a ese gráfico y son dos puntos en los que tienes razón el principal creo yo es reconocer nuestro aporte o nuestra culpa ¿sí? con este fenómeno que se está viviendo Randy andas por ahí aquí estamos eso mi estimado a ver cuénteme usted de cambio climático un par de palabras lo que se le venga a mente no hay cosas correctas ni incorrectas en esto es una realidad de muchos países sobre todo en los países más vulnerables que no es casual que sean los más por decirlo así pobres conlleva una digamos una gran preocupación para para nosotros este y sí es una realidad a la que tenemos que adaptarnos y han pasado cambios climáticas digamos esto es algo que ha pasado en otras eras de la de la tierra digamos en otras épocas lo que pasa es que bueno nosotros como especie humana lo lo estamos acelerando o lo estamos intensificando de acuerdo a los datos digamos científicos que estamos colectando excelente Randy vos mencionas algunos elementos que son claves por supuesto el efecto diferencial que tiene el cambio climático los países ricos son los mayores emisores y son los que tienen menores impactos y como tú mencionabas los pequeños estados insulares que son los que tienen menores emisiones son los que están viviendo los mayores cambios y ahorita vamos a darle una mirada por qué se dan esos cambios y otro elemento clave que tú mencionas es que el cambio climático es un fenómeno natural de hecho si no existieran los gases de efecto invernadero la temperatura promedio del planeta disminuiría hasta los menos 14 grados centígrados y eso quiere decir que la mayoría de las especies vivientes que tenemos no serían viables pero coincido con lo que tú mencionas nosotros los hombres y las mujeres y prácticamente durante la última década del siglo XX y las dos décadas que hemos avanzado nos hemos encargado de meterle el acelerador al tema de cambio climático con el aumento del consumo de combustibles fósiles te agradezco un montón Randy ahora bien vamos a darle una mirada a este gráfico yo creo que han tenido la oportunidad ustedes de ver gráficos de todo tipo asociados al tema de cambio climático acá lo que estamos viendo es un gráfico que nos permite ver comparativamente cómo ha venido variando la temperatura desde la era preindustrial más o menos últimas dos décadas del siglo XIX hasta esta segunda década ya casi entrando a la tercera del siglo XXI más allá de las cifras lo que quiero que le demos una mirada acá es como constantemente y sobre todo a partir de los años setentas y ochentas por eso mucha de la culpa este cambio la tiene mi generación nuestras generaciones se ha venido dando un incremento precisamente los diferenciales de temperatura en este momento sí pese a que ahí vemos en el 2022 una variación del 0.67 sí grados con respecto a la era preindustrial a raíz del fenómeno del niño ya sobrepasamos en algunos momentos los 1.5 grados que es el límite seguro que tenemos en este momento y en algunas partes del planeta alcanzó a superar los 2 grados creo que ya todos y todas estamos viendo precisamente que eso genera un cambio en nuestro modo de vida y en la cantidad de recursos que tenemos que estar invirtiendo ahora bien para poder ver este fenómeno en su magnitud creo que la mayoría de ustedes han escuchado del panel intergubernamental de cambio climático eso es un grupo de personas especialistas de diferentes países que ha venido trabajando tanto en la recopilación de información de las contribuciones que cada país está haciendo en cuestión de reducción de las emisiones y aumento de los secuestros pero también lo que viene dándonos son diferentes escenarios y aquí lo que quiero mencionarles es que en este momento estamos entrando en una etapa crítica porque lamentablemente los escenarios a los que nos estamos enfrentando no son los bajos que nos permitirían mantenernos en el rango seguro de los 1.5 grados máximo 1.6 sino que nos está llevando a los escenarios intermedios o altos qué quiere decir esto que en el corto plazo la expectativa es que el aumento sea de 1.5 grados nuestro límite seguro pero que a mediados de los años 2060 muchos de nosotros ya no estaremos pero los más jóvenes sí van a estar acá puedan estar llegando a los 2 grados ya habríamos superado el límite seguro eso significa más de un tercio de las poblaciones de mamíferos amenazados tan solo un ejemplo y nos puede llevar en un escenario futuro hasta los 2.7 grados eso es crítico para muchos de los procesos vitales y si no logramos parar el acelerador sobre todo si entramos en temas de conflictos bélicos vamos a estar en el escenario alto y eso nos puede llevar al escenario catastrófico en el cual nuestros descendientes puedan estarse enfrentando a un planeta 3.6 grados más caliente y eso sería básicamente poner a más de las dos terceras partes de la población mundial en peligro de extinguirse y en declarar muchas de las zonas de nuestro planeta inhabitables no es ser negativos es solamente ver las oportunidades y la necesidad de que esas oportunidades se empiecen a implementar y esto pues trae una serie de consecuencias cuando les hablé del tema agua si se dieron cuenta que mucha del agua está atrapada dentro de los sistemas de glaciales y de hielos estos escenarios lo que nos permiten ver es que vamos a empezar a tener una serie de variaciones en nuestros océanos variaciones de la salinidad variaciones en las corrientes que van a generar grandes cambios cambios de nuevo que se pueden prevenir en cierta medida pero que tenemos en este caso es que adaptarnos lo único que quiero mencionar acá es con respecto a este gráfico que ahí podemos ver los diferentes escenarios de nuevo recuerden en este momento estamos en el escenario intermedio o alto que quiere decir en este caso que la contribución de agua de los bloques glaciares de la cobertura de hielo de Groenlandia o la cobertura de hielo en el Antártico pueden estar generando incrementos en el nivel del mar que van desde los 14 centímetros hablando de los de los glaciares 8 centímetros si se llega a fundir la capa de Groenlandia y 4 centímetros si se llega a fundir la otra capa si nos ponemos a ver esas son cifras bastante altas si si nos ponemos a ver una diferencia de mareas de ese tipo puede significar efectos graves sobre la mayoría de las ciudades costeras del mundo y sobre todo de Costa Rica y al puro final ustedes ven uno que está debajo del NDC NDC ¿qué quiere decir? quiere decir National Determinated Contributions Contribuciones Nacionalmente Determinadas es la apuesta que está haciendo el país en este caso la apuesta que estamos haciendo como países en este momento nos está llevando a un escenario en donde vamos a tener un aumento de unos 24 centímetros del nivel del mar con respecto a la línea de marea alta que venimos manejando habitualmente ¿eso qué quiere decir? que ciudades como Golfito ciudades como Quepos ciudades como Punta Arenas ciudades o poblaciones como Cuajiniquil si nos vamos al otro lado desde la barra completa del Tortuguero pasando por Limón pasando por Cahuita pasando por Puerto Viejo Manzanillo y hasta Gandoca tenemos todas esas poblaciones en riesgo de desaparecer entonces este es un tema que es crítico pero también viene asociado precisamente a este fenómeno de cambio o de crisis climática vuelvo y le recuerdo no veamos solamente la crisis sino las oportunidades que esto significa y de la mano de eso pues viene otro fenómeno que es complejo ¿sí? porque esto se los quiero mostrar precisamente porque entre mayor sea la cobertura de hielo mayor superficie blanca mayor la cantidad de luz del sol que se refleja eso quiere decir que la temperatura no se eleva tan rápido pero lamentablemente todo esto que venimos hablando de manera combinada está generando que en los meses más calientes del año la cobertura de hielo en estos paisajes empieza a desaparecer o empieza a disminuir de una manera radical ¿qué significa esto? significa que esos sitios en donde predomina el hielo a medida que vaya desapareciendo son sitios que se van a calentar a un ritmo acelerado con respecto a otros lugares del planeta y esto puede acentuar de nuevo el fenómeno de fusión de pérdida de superficie de hielos de aumento del nivel del mar con la crisis que significa pero también las oportunidades a la hora de hablar de planificación de ciudades y de mecanismos para proteger ciudades en la costa a nivel global esto ya significa aumentos acá en este gráfico lo único que quiero mostrarles es que ya con los cambios que tenemos en este momento y aquí nos vamos a algo que menciona Randy y es que ya lo tenemos encima es básicamente que ya estamos teniendo un incremento del nivel del mar sostenido de 3.1 milímetros al año a nivel global y eso varía dependiendo del cuerpo de agua donde estemos hay algunos extremos como el mar báltico que está aumentando 4.5 milímetros anuales y hay otros como el mar negro que está aumentando 1.7 pero acá lo importante es darnos cuenta que en la situación actual el nivel del mar está aumentando de manera sostenible y ese fenómeno yo creo que ya nos lleva a ver las cosas más o menos como es porque ahorita les he mostrado líneas y gráficos y demás pero si nos vamos a los diferentes escenarios y nos paráramos en este momento en la línea de marea nos damos cuenta que el incremento en realidad es sustancial si nos ponemos a pensar en infraestructura que está cerca a la costa en carreteras como es el caso de la carretera caldera no sé si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de verlo se empiezan a meter en serios problemas entonces tenemos en el escenario muy bajo un aumento de 38 centímetros tenemos en el escenario intermedio o alto incrementos de 56 a 68 centímetros y si la cosa se pone realmente extrema estaríamos hablando de incrementos de hasta 77 centímetros de nuevo esto significa que muchas de las ciudades costeras del planeta y de nuestro costa rica están en riesgo de desaparecer y esto es bien importante que lo tengamos a consideración y esto es algo que está sucediendo hasta en nuestras propias narices no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de visitar el parque nacional Cahuita estas fotografías provienen de allá y aprovecho para agradecerle al maestro Lenín Corrales que fue el que me las compartió cuando estábamos hablando de este tema y precisamente surge algo que es en realidad impresionante si ustedes ven en la primera fotografía parte superior ahí en realidad no había como una sospecha de que fuéramos a tener un proceso erosivo fuerte en esta zona si nos vamos al 16 de enero ya del 2015 y estamos hablando de meses ya ustedes empiezan a ver que se nota el efecto y si nos vamos más adelante tan solo 15 días después ya esa vía y ese acceso está totalmente deshabilitado precisamente porque el mar se metió y se lo comió si tienen la oportunidad de visitar alguna de estas seres protegidas súper recomendada Cahuita cada vez que puedan este parque nacional es quizás uno en donde se puede evidenciar de manera más clara el fenómeno que está sucediendo y de nuevo es un elemento crítico pero también es una oportunidad para poder construir a futuro así que este escenario sí se los muestro para que nos demos cuenta que no es algo que esté por allá en el futuro sino es algo que ya tenemos encima en este momento y que viene sucediendo prácticamente desde una década atrás así que es algo para que tengamos en consideración y aquí quisiera hacer un paréntesis solamente para mencionarles algo y es de nuevo dentro del ámbito de los servicios si recuerdan que habíamos hablado y nos habían comentado precisamente el valor que tiene los ecosistemas marinos como sumideros de dióxido de carbono yo le agregaría más no solo de dióxido de carbono sino de metano sino de óxido nitroso que son los tres principales gases de efecto invernadero que estamos generando en este momento aquí al paréntesis va para mencionarles que el ecosistema marino es el único que puede tomar estos gases disueltos en la atmósfera y disueltos en el agua combinarlos con el sol y a través de la vida y los almacenando y sumiendo convirtiéndolos en carne o en materia orgánica que posteriormente al morir desciende al fondo y queda atrapada o convirtiéndola en diferentes fuentes de energía que se pueden encontrar a lo largo de la cadena y también como materiales de construcción dicho sea de paso la mayoría de los crustáceos la mayoría de los moluscos y la gran mayoría del fitoplancton marino tienen esqueletos hechos de carbonato de calcio o sea que es otra manera en la cual queda fijado y todo este sistema de alguna manera funciona muy bien articulado con temas de temperatura y con temas de concentración de dióxido de carbono en el agua y en la atmósfera o sea que este sistema continúa siendo el más importante pero a medida que aumenta la concentración de gases de efecto invernadero esta capacidad se ve disminuida o sea que es importante pero también tenemos que encontrar mecanismos para poder mejorar la situación de manera global vamos para adelante perdón ahora sí tristemente pero de nuevo en la tristeza siempre hay oportunidades este proceso se está viendo vulnerado ya creo que les mencioné lo que significa el aumento de las concentraciones pero también hay un asunto asociado a la pérdida de biodiversidad y aquí me voy a fijar en tres grandes ecosistemas que son altamente diversos dos de esos los tenemos presentes en el país uno pues está cercano pero no es digamos omnipresente hablamos de manglares ya todos ustedes saben que tenemos algunas proporciones en la costa caribe la mayoría de la costa pacífica algunos están en isla del coco o sea que son en realidad organismos que están extendidos pero la pérdida que estamos teniendo anual es de 138 mil kilómetros cuadrados de manglares que se están perdiendo anualmente si nos vamos a los pastos marinos y aquí les recuerdo algo nosotros tenemos pastos marinos tanto en la parte pacífica de hecho hay unos muy bonitos que están en en partes poco profundas del golfo dulce tremendo hábitat para la tortuga caray y para la tortuga verde y también hay otros que están en el lado caribe pero de estos la pérdida es muchísimo más alta estamos hablando de 325 mil kilómetros cuadrados anuales que se están perdiendo de este tipo de ecosistemas y las marismas salobres no son tan comunes en nuestro país pero también están teniendo una alta pérdida de 55 mil kilómetros cuadrados anuales Teresita recuérdame una cosa ¿cuál es el área terrestre de Costa Rica? pregunta de quiz Teresita Teresita no me dejes con ese dato si no está Teresita entonces Natalia Natalia ¿andas por ahí? sí de nuevo de nuevo dime dime a ver esa pregunta ¿cuánto? ¿cuánto? ¿cuál es el área terrestre de Costa Rica? es 51 mil 100 kilómetros cuadrados exactamente y si le sumamos la parte marina perdón 51 es que no me dejaba activar el audio vale Teresita 51 bueno entonces esto va a ser la segunda parte y en la parte marina ¿cuánto? la mayor es marina uy marina era un montón porque la mayor parte del territorio incluye hasta la isla del coco claro rica isla del coco esa es la ventaja que tenemos de tener el patrimonio mundial ¿verdad? tú lo has dicho Teresita y eso nos agrega nada más ni nada menos que medio millón de kilómetros cuadrados ¿verdad? que eso es tamaño pedazo y métele más o menos unos 100 mil kilómetros cuadrados que tenemos en el Caribe pues ya nos da un área bastante grande pero lo que quiero mencionarles ¿sí? es que en total ¿sí? las pérdidas que se tienen en manglares y en pastos marinos supera la superficie de nuestro país en la parte terrestre y eso significa una gran pérdida de diversidad ya nos dimos cuenta que diversidad ecosistemas significan servicios y a la larga significan grandes pérdidas económicas sociales culturales y abastecimiento para todas las personas y sobre todo la gran función que tienen este tipo de ecosistemas cuando hablamos de adaptación al cambio o a la crisis climática que estamos viviendo ahora bien no quiero ser de mal agüero pero voy a continuar con noticias que no son tan satisfactorias hablando del estado de nuestros océanos y tiene que ver precisamente con cambios químicos que ya se están presentando entonces en este momento creo que estamos regresando muchísimo antes de la época de los dinosaurios cuando hablamos de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera y esto presenta un fenómeno muy interesante y es que a mayor cantidad de dióxido de carbono que se disuelve en el agua el pH se hace más bajo pH que es es la medida de acidez que tiene una solución si está por encima de 7 se considera alcalino la mayoría de los seres vivos no la jugamos muy bien en ecosistemas alcalinos o neutros y si empieza a bajar de 7 se convierten en ácidos la mayoría de los organismos vivos tenemos problemas para vivir en sistemas ácidos voy a poner algunos de los ejemplos de por qué nos resulta tan difícil si yo fuese un caracol y tuviese una concha hecha de carbonato de calcio si aumenta la acidez mi concha se empieza a disolver si nos vamos a los corales que ahorita vamos a entrar con ese tema la situación es más crítica porque ¿qué quiere decir? toda la infraestructura sobre la cual sobrevive el coral empieza a disolverse entonces esta serie de fenómenos pues es crítico cuando hablamos de pH y es tan solo uno de los ejemplos lo que quiero dejarles aquí en mente es que en la era preindustrial estamos en alrededor de un 8.2 de pH y las proyecciones hacia el futuro si seguimos este camino y de nuevo crisis igual oportunidad si vamos a estar en un 7.82 aún se considera neutro pero ya especies que tengan carbonato de calcio dentro de sus esqueletos van a empezar a tener problemas y va a haber otra serie de problemas para otra serie de organismos que no son tan tolerantes a estos cambios de acidez y esto ¿por qué se los estoy mencionando? porque aparte de los manglares aparte de estos ecosistemas salobres aparte de los pastos marinos otro de los grandes ecosistemas es precisamente los ecosistemas de coral y los ecosistemas de coral no solamente tienen problemas asociados a la acidez y los organismos que viven en él tienen problemas asociados a la acidez sino que también son muy vulnerables a la temperatura de hecho me imagino que la mayoría de ustedes habrá escuchado y espero que alguno haya tenido la tristeza de poderlo ver porque lo sensibiliza uno profundamente el fenómeno de blanqueo de corales que quiere decir que el pequeño organismo que vive dentro del coral migra por la temperatura y solamente queda el esqueleto eso nos lleva a tener corales coloridos que tienen diferentes tipos de algas y de zoos antelas de organismos vivos animales a tener básicamente esqueletos en cada uno en este momento que nos estamos acercando a los 1.5 grados quiere decir que 9 de cada 10 arrecifes de corales van a tener problemas si nos vamos a los escenarios más negativos 2 grados significa que se nos desaparece todo el coral eso sería una tremenda catástrofe a nivel ecosistémico de ahí por ejemplo la importancia de poder empezar a adaptar colonias de coral a través de procesos de siembra programada y controlada si nos vamos al escenario ya alto de 3 grados es un tema problemático porque la mayoría de los ecosistemas marinos incluyendo los coralinos habían desaparecido y habían generado el colapso de otras poblaciones y si nos vamos al escenario más triste de 4 grados créanme que la mayoría de las plantas y nosotros estamos incluidos en ese 50% estaríamos enfrentando una extinción segura les menciono esto porque de la mano de los corales como ustedes ven está la salud del océano de la mano del océano está la salud de todos y todos los que estamos escuchando esta conversa acá solamente les voy a mostrar con este gráfico que hay corales o grandes agrupaciones de corales prácticamente en todos los océanos del mundo algunos que tienen una gran abundancia de corales grandes como es el caso de los mares del este asiático otros no tan grandes como por ejemplo los que se encuentran en la parte sur de Asia pero lo que quiero mencionarles es que en todos ustedes ven un punto verde la parte de abajo ese punto verde la parte de abajo significa porcentualmente cuánto ha decaído la cantidad de coral en cada uno de esos paisajes entonces podemos ver algunos que tienen un descenso hasta un 20% el caso de los que están en el sur de Asia alta nivel de contaminación con plásticos alto nivel de contaminación con metales persistentes con pesticidas y con abonos y otros que vienen presentando pues menores cambios y descensos pero acá lo importante es darse cuenta que todos los corales incluyendo los que tenemos en la parte caribe los que existen en isla del coco los que existen en isla del caño los que existen en algunas partes del parque nacional marino balleno el parque nacional manuel antonio van a estar super amenazados eso que implica una oportunidad de trabajo fuerte en la regeneración y restauración de esos sistemas coralinos y esto me lleva pues a la tercera parte de esta conversa y tiene que ver con polución ya nos dimos cuenta si que el océano nos da que estamos tomando de más que estamos poniendo de más y esta es la otra parte la que estamos poniendo de más aquí quisiera preguntarle algo tocayo anda por ahí don jairo don jairo mi estimado primero felicitarlo su papá tiene muy buena manera de elegir nombres tocayo lo segundo que quiero preguntarle mi estimado es cuando hablamos de contaminación marina que es lo primero que se te viene a la mente plástico ahorita plástico es lo primero que se me ocurre y microplásticos muy bien muy bien tocayo estamos concidiendo precisamente plásticos que otra cosa se te viene a mente se me viene a la mente tal vez por el transporte como combustibles y no sé cosas de las embarcaciones 100% de acuerdo se acuerdan aquella figura que les mostré de hecho hay curiosamente un descenso de la cantidad de grandes derrames petroleros pero contemos con algo ese petróleo nunca desaparece del mar o sea que aún estamos viendo residuos de hidrocarburos de embarcaciones que se hundieron en la primera y en la segunda guerra mundial así se la pongo si señor hidrocarburos algo más a ver que más les echo un chisme ustedes saben que tristemente Costa Rica es el principal consumidor de pesticidas y abonos sintéticos del planeta por ahí vemos también y Jairo te agradezco montones porque precisamente vamos a aprovechar un ejemplo y es el ejemplo del plástico que es algo que contamina y que podemos ver precisamente para ilustrar esto como bien vinimos viendo pues tenemos contaminación sólida en este sentido vieron ustedes que pescando camarón sobre todo en el área de mantas muy cerca Punta Leona en algún momento como observador tuve la oportunidad de sacar hasta refrigeradores bicicletas colchones y demás así que es bastante lo que se puede encontrar Teresita por favor coméntame Teresita estás en mute cualquier cosa pero con la mano levantada te escucho te escucho te escucho super mal Teresita te escucho mal no te escucho mi estimada porque no hacemos algo Teresita si quieres escríbelo en el chat y yo me encargo de leerlo que ahorita no te escucho que ahora es que es algo que a veces uno cree que te me fuiste Teres te me fuiste el uso de blog ok esa parte si la alcancé a agarrar Teres y es precisamente muchas de las cosas que utilizamos y que creemos que no generan un impacto negativo y esto que tú mencionas de hecho es un tema clave y es el efecto que tienen muchos de los productos de belleza y medicamentos que utilizamos sobre todo sobre la parte de corales y te agradezco montones esa intervención porque de nuevo hay muchas cosas que podemos ver hay otras cosas que no podemos ver hay cosas que sabemos que contaminan hay cosas que no sabemos que contaminan y están generando un efecto muy negativo en el medio ambiente muchas gracias Teres igual si hay algo más que quieres agregar porfa ahí me lo escribes en el chat y algunos de los colegas de Zulabatsu si puede me ayudas muchísimas gracias yo creo que ahora sí ahora sí Teres muy bien sí el uso de bloqueadores creo que es uno de los impactos que a veces no reconocemos y que en Costa Rica todavía no se trabaja mucho este tipo de afectación a los arrecifes coralinos así es querida así es es un gran efecto y pocas veces nos damos cuenta de eso y no te quiero mencionar lo que sucede con otras cosas que utilizamos por ejemplo voy a traer a colación algo que se estudió en los Países Bajos y es el efecto de antidepresivos de antibióticos y de drogas ilegales sobre ecosistemas acuáticos porque de hecho los cigarrillos por ejemplo las colillas creo que es uno de los mayores de cigarrillo ahorita vamos a entrarle ese tema Teres ahí va a ir un gráfico que te va a interesar bastante pero bueno vamos a volver aquí de nuevo sobre este gráfico y de nuevo teniendo en cuenta que hay contaminantes que podemos ver hay contaminantes que no podemos ver hay contaminantes que no sabemos que son contaminantes pero centrémonos un poco en el ejemplo del plástico y de nuevo aquí vamos a ponernos otra vez con cantidades que a mí se me salen de la imaginación generalmente y aquí estamos hablando de millones de toneladas métricas solamente quiero que ilustremos puede que las cifras hayan variado tristemente hacia el aumento en muy pocos casos hacia la disminución pero la producción primaria de plásticos que en este momento tenemos es de alrededor de 431 millones de toneladas métricas de plástico que se están produciendo de esas la gran mayoría pues son manejadas de mala manera ya que cuando hablamos de aquello de reciclar tenemos que ser muy cuidadosos quizá lo principal es rechazar antes tan siquiera utilizar productos plásticos y de esos productos acá lo que quiero que veamos es que precisamente esa red hídrica que interconecta todo se encarga de transportarlos a cuerpos de agua como lagunas como ríos como humedales de diferente tipo y que finalmente todos estos residuos terminan en el mar pero también lo que quiero que veamos en este gráfico es como esta producción primaria de productos digamos de cierto tamaño a medida que van evolucionando dentro del ecosistema acuático y el ecosistema marino pues se van convirtiendo en microplásticos y que quiere decir esta conversión en micoplásticos quiere decir de alguna manera que entran de manera más sencilla en la cadena o en la red alimenticia y por eso en este momento ya podemos encontrar micoplásticos en la leche materna en muchos países entonces hago este llamado precisamente para que reconozcamos que en el caso de los plásticos que es el principal contaminante como mencionaba ahorita el tocayo es precisamente uno de los que mayor impacto están generando no solamente se han encontrado la leche materna de hecho hay un par de estudios que ya indican la presencia de microplásticos en la atmósfera en las nubes y prácticamente no hay un solo rincón del planeta que se encuentre libre ahorita que me hablaban de Isla del Coco me traen buenos recuerdos yo tuve la oportunidad de trabajar ahí más o menos unos cuatro años y tristemente en la misma Isla del Coco hay ciertas partes en donde uno puede encontrar residuos plásticos de gran tamaño ya más adelante vamos a ver un poquito pues esa gran variedad de residuos plásticos que podemos encontrar en los diferentes ambientes y aquí creo que mucho tiene que ver con lo que tú nos estabas mencionando Tere así que vamos a darle una mirada a este gráfico este gráfico que es bien interesante lo coloco acá para que ilustremos algo y es que ya no hay zonas del mar que estén libres de contaminación por plástico si ustedes ven el eje X la parte de abajo tenemos en la línea costera en las aguas poco profundas en el suelo de las aguas poco profundas en las aguas abiertas y en los fondos marinos es bien triste darse cuenta que en la fosa Challenger a 12 kilómetros de profundidad se han encontrado bolsas de basura así que vean el nivel de colonización que tenemos precisamente este tipo de residuos pero lo otro que es importante darse cuenta es que hay algunos que son presentes en todos los lados entonces por ejemplo los envoltorios de comida están presentes en todos los ecosistemas por ejemplo las bolsas plásticas también tienen presencia en todo el ecosistema las botellas plásticas tienen presencia en todos los ecosistemas pero hay algunos que son más específicos de ciertas partes del océano y por ejemplo me gustaría que le demos una mirada a la parte de aguas abiertas que ahí aparece uno de los grandes responsables de la contaminación plástica en el mar que son las artes de pesca que quedan abandonadas que son descartadas de manera ilegal o que se pierden durante las faenas entonces si ya nos vamos hacia las aguas abiertas denle una mirada que las cuerdas sintéticas y los aparejos de pesca en realidad tienen un 24.4% y un 31.8% entonces con esto lo que quiero ilustrarles es que existen contaminantes que están presentes en toda la cadena pero hay algunos que son muy específicos y no quiero dejar de lado precisamente que la acumulación de todos estos residuos plásticos en los diferentes giros oceánicos está llevando a la aparición de continentes plásticos y cuando digo continentes es porque tenemos en este momento seis diferentes identificados y el más grande tiene en este momento el tamaño equivalente a unas tres veces Francia o sea que ya estamos hablando de una extensión bastante grande y lo triste es que muchos de estos parches de basura tienen profundidades hasta de 150 metros o sea que no estamos hablando de algo que está solo en la superficie sino algo en realidad que ya está canalizando y está copando una muy buena cantidad de la columna de agua con el efecto negativo que puede tener sobre las diferentes especies y aquí aparece Tere ya lo que tú mencionabas y acá les quiero comentar algo interesante esto es fruto de un ejercicio de recolección que se hizo a nivel global entonces ¿qué fue lo que pasó? hubo un periodo de tiempo para poder recoger estos residuos hubo una aplicación que permitió contabilizar no pesar la cantidad de objetos que se encontraban a nivel global y de esta operación empieza a aparecer algo interesante y es que a nivel de nuestras playas y costas hay una serie de elementos que aparecen de manera reiterativa entonces de nuevo campeonazo con un millón trescientas cuarenta y un mil piezas envoltorios de comida o sea que cada vez que entremos al automercado al más por menos a cualquiera de los Walmart y nos traigan un aguacate pelado metido en una bolsa plástica o vayamos a comernos unas uchubas o unas fresas nos demos cuenta que esos son los mayores contaminantes cuando hablamos en cantidad que podemos encontrar en nuestras playas la siguiente y aquí si va el punto totalmente cierto es que se encontraron un millón ciento treinta y cuatro mil doscientas noventa y dos chingas de cigarrillo ya y esto en realidad es problemático porque es en realidad un elemento que se puede convertir en microfibras de una manera muy fácil y no solamente eso los nicotinoides también suelen ser tóxicos para ciertos grupos animales o sea que cada una de esas chingas de cigarro en realidad es una trampa mortal para muchos animales botellas plásticas tapas de botellas plásticas de hecho hace poco tuve la oportunidad de estar en un país en donde es reglamentario que cuando tú desenroscas la tapa la tapa no se pueda despegar del envase precisamente para minimizar esta fuente de contaminación bolsas plásticas ya saben que Costa Rica cada vez está disminuyendo el uso de bolsas plásticas pero lamentablemente estamos aumentando el aumento de las bolsas de microfibra en teoría de varios usos pero al final con un uso limitado que pueden terminar el ecosistema marino o sea que ojalá que volviéramos al papel o a las fibras naturales aquí nos aparecen otros elementos latas botellas de vidrio pero también empiezan a aparecer pitillos pajillas platos copas plásticas y al final otro tipo de basura pero de nuevo recordemos que la principal fuente es algo que hacemos todos y todas todos los días cuando hablamos de plástico ahora bien no quiero dejar de lado un tema y es que esto es lo que vemos si o sea ver un desecho plástico poderlo recoger cuando todavía es macro pues es algo que es viable y ya más adelante vamos a darle una mirada un gráfico que quería compartirles con respecto a eso pero lamentablemente hay un montón de sustancias que no podemos ver y que al igual que el plástico están fluyendo de manera descontrolada hacia los océanos y traje aquí este caso del mercurio por dos cosas uno creo que ya todos y todas han escuchado que estamos empezando a tener incidentes de contaminación por mercurio asociados a la explotación aurífera ilegal como la que puede suceder en el parque nacional corcovado legal como la que puede suceder en las montañas de colorado sí o totalmente ilegal como las que está sucediendo en la parte norte de nuestro país pero como ya nos dimos cuenta todos los ríos llegan al mar y eso está sucediendo a nivel de todo el planeta entonces la bioacumulación de este tipo de elementos sean metales pesados como el mercurio sean contaminantes persistentes sean pesticidas de alto nivel de toxicidad y poca capacidad de biodegradación es algo que tenemos que tener muy muy en cuenta lastimosamente a nivel de nuestro país no contamos con información que permita monitorear la presencia de ese tipo de compuestos en los ecosistemas marinos de nuevo es una crisis pero es una oportunidad uno se ha soñado debería ser aquel en el que podemos nosotros monitorear esa calidad no solo de lo que comemos sino del ambiente en el que está y aquí quiero llamar la atención con respecto a algo y si ustedes se ponen a dar cuenta muchos de los peces que ya estamos consumiendo se recomienda que sean solo dos o tres veces por semana creo que la gran mayoría de nosotros ha comido en algún momento tilapia ha comido en algún momento camarón sea de cultivo o sea de otra fuente si nos vamos a los que deberíamos comer una vez a la semana como máximo nos vamos a encontrar al campeón del pescado costarricense si bueno segundo puesto que es el atún si mucha gente tiene un consumo elevado de atún y vean que es uno de los organismos que más está acumulando en este momento mercurio estamos hablando de 0.354 partes por mil puede sonar pequeño pero en realidad es una concentración alta y recuerden que nosotros también acumulamos o sea que mucho de lo que yo me haya comido en latas de atún que tenga mercurio o en atún fresco que tenga mercurio no ha salido de este organismo todavía y finalmente están los que no deberíamos ni siquiera tocar y aquí quiero mencionarles el verdadero campeón ahora si este es el verdadero campeón de los productos que consumimos acá costa rica es uno de los principales consumidores de carne de tiburón si y esto que quiere decir que si vamos a un sitio y percibimos un pescado con cierto olor con cierto sabor con cierta manera de presentarse generalmente puede ser en chuletas si vamos a estarnos enfrentando a tiburón y tristemente pese a que es una de las carnes más económicas y que de hecho está contribuyendo muchísimo a la dieta del país es una de las que más bioacumula mercurio ya entonces les menciono esto porque esta parte de polución está lo que podemos ver vuelvo y reitero como plástico como residuos de ese tipo y todo lo que está pasando desapercibido o sea que este es un tema clave cuando hablamos de polución marina ahora bien quiero comentarles algo y esto viene de un análisis que hicimos de un estudio hecho por la doctora Belú eso fue más o menos en el 2021 que se hizo ese estudio y lo que ellos empezaron a identificar lo que ella y su equipo empezaron a identificar es básicamente cómo se están abordando las soluciones para tratar temas de contaminación marina el ejemplo pues está enfocado en plástico pero yo creo que revista utilidad para todo y es sólo para que nos demos cuenta que hay una gran cantidad de cosas que no conocemos sobre este tema acá quiero que veamos que hay dos gráficos uno que se encuentra a su derecha en donde se habla del tamaño y de qué tan representativo es entonces ustedes pueden ver que dice macro lighter que es desechos grandes micro que son desechos relativamente pequeños y nano que son esos que ya son micropartículas que son muy difíciles de identificar entonces vean algo de los que más cantidad hay que son de los microplásticos la cantidad de estudios que es el que tenemos hacia la izquierda sí es la más pequeña de los micro sí ya hay una cantidad respetable y de los grandes residuos sí ya hay una muy buena cantidad y cuando me refiero a una muy buena cantidad es precisamente a tres niveles de estudio que se pueden generar ahí uno que es la parte preventiva otro que es la parte de monitoreo y un tercero que es la parte de limpieza entonces les llamo la atención porque en realidad pese a que es lo que más hay es lo que menos se ha trabajado cuando hablamos de nanoplásticos sí y al final llegamos por ejemplo a toda esta labor loable que estamos realizando a través de la recolección de macro desechos en las diferentes playas pero vean que en realidad ahí le estamos entrando una parte muy pequeñita del problema ya la parte alta sigue estando en realidad en estos microplásticos y ahora quisiera ya pasar y con esto pues ya estamos entrando a la curva final de esta conversa es precisamente que nos demos cuenta cómo hemos venido invirtiendo en este tema porque si bien es bueno que identifiquemos los problemas también está bueno que nos demos cuenta que los recursos no son abundantes para este tema de trabajo en los océanos y eso significa también otra oportunidad ¿sí? porque para imaginarnos un océano saludable tenemos que imaginarnos también las fuentes que van a permitir reconocer esos aportes que da la sociedad los ecosistemas marinos y costeros entonces me voy a ir acá solamente un recordatorio ¿sí? esto lo tenemos de cifras de Naciones Unidas y es que el mar nos da montones ya nos dimos cuenta que hablamos de trillones de billones de dólares también genera cantidades ingentes de empleo entonces estamos hablando de más o menos unos 350 millones de empleos asociados a los ecosistemas marinos también nos damos cuenta que los servicios que se prestan de nuevo estamos hablando del orden de los billones de dólares ¿sí? y aquí vea que hacen una parte con respecto a los ecosistemas coralinos ya nos dimos cuenta que están muy afectados pero también aportan una gran cantidad sin embargo ¿sí? es muy poco lo parte del océano en total que tiene algún tipo de manejo ¿sí? entonces es mucho lo que le estamos pidiendo es mucho lo que estamos obteniendo pero es muy poco lo que estamos retribuyendo y tristemente las cifras no lo confirman y para poder entender un poquito esto de las cifras me voy a meter en un tema brevemente que suele ser complejo pero que me gustaría que compartiéramos y son estos amigos Fabiola creo que te había dejado sola por ahí ¿andas por ahí Fabiola? ¿será que ya se fue Fabiola? no bueno está bien Jennifer ¿andas por ahí? Fabiola ah bien Fabiola hey no te estaba dando suficiente tiempo oye Fabiola te hago una pregunta ¿qué has escuchado tú ¿qué has escuchado de los objetivos de desarrollo sostenible? sobre el mar el 14 es el del océano eso bien ese es ese es ese es el 14 y cuéntame una cosa ese objetivo de desarrollo sostenible ¿a ti a qué te suena? bueno todo todo lo 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 relacionado con el océano como es bueno prácticamente lo que hemos estado escuchando de usted hoy el cambio climático la contaminación marina los fondos marinos eso por ahí va el agua al molino Fabiola efectivamente y te agradezco que ya has traído a colación ese famoso número 14 y precisamente tiene que ver con la conservación de la vida subacuática y también aprovecho precisamente esto que nos comentas es para contarles que los objetivos de desarrollo sostenible de hecho es una meta que se ha puesto la humanidad ¿sí? a través de sus diferentes niveles de representación hasta llegar al sistema de Naciones Unidas pero lamentablemente y qué lástima que esté repitiendo tanto esa palabra estos objetivos de desarrollo sostenible vienen de los objetivos del milenio que no alcanzamos a cumplir en el año 2000 y tristemente acomodamos estos objetivos de desarrollo sostenible están vigentes hasta el 2030 y acomodamos tristemente no estamos logrando tener alimentación y eliminar el hambre salud educación a nivel igualdad de género sistemas de saneamiento fuentes de energía sostenibles economías sostenibles hábitos de consumo sostenibles ciudades autosuficientes acción por el clima el cuidado del océano el cuidado de los ecosistemas terrestres instituciones y paz duradera y sobre todo no hemos logrado articularnos como si lo hemos hecho en nuestros niveles por ejemplo la adquisición de sistemas de armamento para poder cumplir con estos objetivos entonces el planeta tiene un rumbo que ha decidido y que está buscando pero lastimosamente no hemos logrado articularnos todavía pero de nuevo reitero esta crisis significa una oportunidad para poder soñar el océano tenemos que soñar un espacio en donde todos y todas sean reconocidos en donde tenga tanto valor alguien como el padre Natalia que se dedica a la pesca como alguien que se dedica a la conservación en estricto de los recursos marinos o alguien como yo que se dedica a estudiarlo o otra persona que se dedica a disfrutarlo a nivel turístico entonces todavía nos hace falta bastante y tristemente cuando nos vamos al tema marino precisamente a ese o ese número 14 pues nos empezamos a dar cuenta de un par de cosas y aquí quiero que nos aprovechemos de dos grafiquitos que les voy a compartir uno que es bueno yo todavía no lo termino de entender pero si entiendo la esencia y tiene que ver básicamente con mecanismos de inversión de recursos que tengan en cuenta criterios ambientales criterios sociales y criterios de gobernanza entonces es por ejemplo decirle al fondo de pensiones donde yo meto mi dinero oiga venga si usted va a invertir tiene que invertir en negocios que no atenten contra el ambiente que no atenten contra la sociedad y que no atenten contra la democracia entonces en este momento ese tipo de herramientas está totalmente volcado hacia temas de acción climática seguidos de temas de energía seguidos de temas de industria seguidos de temas de agua y si nos ponemos a ver al puro final prácticamente de antepenúltimo si encontramos el ODS asociado a ecosistemas acuáticos entonces acá es bien importante resaltar algo elementos como el ODS 14 pueden contribuir precisamente a elementos de acción por el clima a elementos de energía como ya pudimos ver a elementos de innovación a elementos de agua limpia entonces vean como tristemente pese a que es uno de los ODS que puede catalizar la mayor cantidad de cambios es uno de los que menos inversión están recibiendo esto que quiere decir hay oportunidades también a la hora de imaginar y crear vehículos financieros que permitan sostenerlo pero no solamente hay poquita plata y me voy a este siguiente gráfico tristemente estamos dependiendo demasiado de algunas fuentes de esa poquita plata y ya si ustedes podrán verlo ojalá que haya tiempo otro día para tomarnos un café y hablar de política lastimosamente si digo yo la mayoría de los recursos que se obtienen están relacionados con países que tienen serios problemas para conservar sus recursos hídricos entonces aquí vemos que la mayoría del dinero viene en este caso de los colegas de los Estados Unidos también de instituciones de la Unión Europea también de Alemania como tal y de Japón y luego de una serie de organismos internacionales y países pero quiero llamarles la atención con respecto a algo quizás los países que más están incrementando su inversión en armamento en este momento son los que están enunciados en los primeros lugares de cooperación para los ecosistemas marinos o sea que Estados Unidos ya saben no acepta menos de un 2% el Producto Interno Bruto de inversiones en armas lo mismo le está pidiendo a la Unión Europea y nuestros colegas de Alemania ya están enfilados con todos los cohetes para poder alcanzar ese 2% y de dónde está saliendo el dinero está saliendo en la cooperación que se da para temas asociados al océano a la tierra al cambio climático etcétera entonces llamo la atención en ese sentido de que en este momento pese a la importancia que tiene este conjunto de sistemas todavía hace falta mucho para poder llegar a tener ese océano soñado en donde haya financiamiento suficiente para poder trabajar pero no quiero dejarlo solamente con las malas noticias y con el mal sabor de boca ¿ya? y este es precisamente el último punto en el que quisiera conversarles y es que como humanidad hemos descubierto o hemos vuelto a reencontrar que la naturaleza tiene un gran poder y sobre todo que los océanos tienen un gran poder si los dejamos solos si damos espacio para que sitios clave puedan regenerarse pues probablemente vayamos a tener más y mejores servicios ecosistémicos y vayamos a tener ecosistemas más resilientes que aguanten y puedan recuperarse de los impactos que estamos viviendo entonces afortunadamente y aunque la mayoría están en el papel pero esa es otra oportunidad que hay fuerte para ese océano soñado está la emergencia de las áreas marinas protegidas y acá lo que quiero mencionarles es que más o menos cuando terminé yo mis estudios ahí en los 90 se hablaba precisamente de un área de alrededor de 1.8 millones de kilómetros cuadrados que está bajo alguna categoría de protección pero últimamente y aquí estamos hablando en la primera década del siglo XX que muchos de ustedes ya estaban presentes en este planeta pues empezó a dar un incremento fuerte y sostenido la cantidad de áreas marinas protegidas y ahorita estamos muy cerca aunque sea en el papel de lograr el tan ansiado 30% de los océanos protegidos esto quiere decir que esperemos que se lleguen a superar esas 28 millones de kilómetros cuadrados y se pueda llegar a un área mucho más amplia en donde se pueda dar esa protección eso implica muchos retos porque una cosa es declarar en el papel una área marina protegida y otra es manejarla efectivamente y en el caso costarricense yo quiero llamar la atención sobre un caso muy interesante y no me voy para mi querida Isla del Coco y es que ahorita Isla del Coco se amplió y alrededor de ella se creó un área marina de manejo ¿qué quiere decir? un parque nacional es un sitio en donde turismo investigación es permitido nada más un área marina de manejo es un sitio en donde se permite investigación turismo y uso sostenido de los recursos entonces esta extensión es superior al área continental de Costa Rica creo que está por los 53 mil kilómetros cuadrados un poquito más un poquito menos que se está protegiendo con estas dos categorías entonces vean que este incremento en área está sucediendo en el mundo pero también está sucediendo en nuestro país hace falta mucho trabajo para poderlas gestionar de una manera adecuada con la participación de todos los sectores que se beneficien y que viven del mar pero es un punto que viene creciendo y otro punto que viene creciendo viene asociado precisamente a las soluciones basadas en el mar dime Yajiri ahí te hicieron una pregunta José Daniel amándala José José que si Costa Rica ya cumplió el 30% del área protegida digamos que sí en papel ya creo yo que con la declaratoria la ampliación del parque nacional del coco y la declaratoria del área marina de manejo del bicentenario estamos muy cerca a lograr la meta 30-30 Hola yo hice la pregunta sí tenía entendido que creo que fue con el gobierno de Carlos Alvarado que se firmó el documento entonces en teoría en el papel sí está logrado ahora bien que los recursos estén destinados para esto es lo que hay que ver pero en teoría sí está protegido el 30% exactamente casi casi diría yo hasta que no logremos esos planes de manejo consolidados ahí sí ya diría yo que vamos al 100 mi estimado José Daniel efectivamente y te agradezco un montón el comentario Teresita tengo que la mano levantada sí digamos que ok podríamos llegar a ese 30% pero tenemos zonas que son las que están más afectadas que no son necesariamente áreas protegidas ¿verdad? entonces protegemos como que a lo como les digo como en lo papel pero seguimos teniendo ese doble discurso que nos caracteriza ¿verdad? porque aunque tengamos zonas protegidas zonas urbanas o incluso todo lo que llega a esa zona protegida realmente no está completamente protegida ¿verdad? desgraciadamente por todas las actividades que hacemos coincido contigo totalmente mira tú sabes que la mayoría de los humedales del país incluyendo manglares desembocadoras de río áreas de protección de río son áreas que están protegidas por la legislación nacional pero lamentablemente yo creo que vemos como monocultivos están afectando áreas de protección de los ríos vemos como actividades que se realizan en las zonas de manglar se están llevando grandes cantidades de zonas de manglar y ve que tristemente por ejemplo el turismo es uno de los grandes generadores de impacto sobre los ecosistemas de manglar y soy so o sea que coincido contigo y también coincido con lo que mencionaba José dime no que digamos yo soy de la zona de Guaracaste de Playa Grande y ahorita lo vemos la gran zona de gentrificación que tenemos desplazamiento de los locales por turistas verdad extranjeros incluso hay choques culturales recurso índico desigual les comento que por ejemplo en mi caso yo tengo una hora de hora hora y treinta de agua al día este ya después en todo el día no disponemos de agua Teresita yo creo que tú le diste al clavo en varios temas que hay que ponernos a remojar las barbas quienes las tenemos y si no a remojar la conciencia de los que no son tan barbudos y creo que el modelo de desarrollo que tenemos en este momento se presta para ese doble discurso y yo creo que el caso precisamente de Playa Grande y por ejemplo lo que sucedió con las tortugas Baula es un ejemplo clave o lo que ha venido sucediendo con la gentrificación de zonas costeras en donde prácticamente ya no encuentran ningún local que viva y que pueda aprovecharlo son temas que todavía hace falta dialogar y de la mano de todo esto viene la degradación del medio ambiente y ya como nos dimos cuenta de todos los servicios pero de nuevo vale la pena que siempre veamos esto como oportunidades y yo creo que cuando soñamos un océano nuevo podemos soñar de alguna manera en un adecuado manejo de las áreas de protección un adecuado manejo de las áreas de recarga hídrica y de protección de esos recursos y ahí te hago una cuña mira que dentro de los escenarios climáticos que tiene el Instituto Meteorológico Nacional quizás una de las áreas en donde tenemos que ser extra cuidadosos es en nuestro Guanacaste ¿por qué? porque vamos a tener según las proyecciones un descenso de aquí al dos mil ochenta de hasta un sesenta y cinco por ciento de las precipitaciones eso quiere decir que el verano mi querida amiga se nos va a hacer más largo y más caliente y el invierno más cortico con menos lluvias y con más tormentas o sea que es mucho lo que tenemos que hacer pero son oportunidades e indudablemente Guanacaste siempre ha demostrado que no le queda nada grande así que hay mucha fe en el trabajo que se pueda realizar voy a retomar aquí un poco Yahid ¿tenemos alguna otra pregunta en el chat? ¿o ya evacuamos? no ya no tenemos preguntas en el chat perfecto y aquí ya estamos entrando a la curva para no pasarme más de cinco minutos lo que quiero mencionarles con respecto a esto es de nuevo que el océano nos da soluciones y nos las está dando ya aquí simplemente quiero meternos en otra medida grande que son gigatoneladas de dióxido de carbón equivalente y mencionarles que tan solo involucrar soluciones de transición energética marinas nos puede ahorrar 5.4 gigatoneladas de dióxido de carbón equivalente al año si nos vamos a transporte si nos vamos a administración de los recursos costeros si nos vamos a mejorar el almacenamiento en fondos marinos saludables o si nos vamos a la pesquería y a los cambios en las dietas que tenemos por ejemplo pasar el tiburón a otras especies o disminuir la cantidad de porciones que consumimos de productos cárnicos puede ayudar a contribuir y todo esto nos lleva a que tan solo si se implementaran soluciones basadas en el océano podríamos llegar a tener reducciones significativas en la cantidad de gases de efecto invernadero que tenemos en la atmósfera y de la mano de eso de toda la problemática que ya hemos venido viendo y finalmente quiero mencionarles que no son las únicas soluciones de hecho las contribuciones nacionalmente determinadas que es la meta que pone cada país asociado a emisiones pero también a buenas o malas prácticas que pueden realizar cada vez están involucrando más elementos de la parte marina generalmente y tradicionalmente se vienen involucrando elementos por ejemplo de café de musáceas de pasturas de arroz de caña pero no se había contemplado soluciones enfocadas en el mar y cada vez están apareciendo más desde energía renovable buenas prácticas pesqueras y agrícolas gestión integral del espacio marino protección contra el incremento del mar y vean que no significa hacer grandes muros muchas veces la restauración de ecosistemas incluyendo corales y arrecifes artificiales ayuda bastante la regeneración de manglares la gestión pesquera y acuícola y la gerencia de los ecosistemas costeros están empezando a aparecer cada vez más esto que quiere decir que poco a poco la mayoría de nuestros países están empezando a girar el rostro hacia el mar porque si no lo giramos vamos a estar en grandes inconvenientes en conclusión tres puntos no los voy a leer pero si quiero mencionarles algo uno si los océanos tienen un impacto y un gran potencial de cambiar la situación dos continuamos degradando estos ecosistemas pese al potencial que se tiene yo creo que ya todos y todas han escuchado aquella frase de que si al 2050 no modificamos la cantidad de residuos que estamos arrojando al mar va a haber una mayor biomasa de plásticos que de peces no quiero mencionar que pasa con sustancias tóxicas con abonos y con metales y contaminantes persistentes el siguiente pese a que es un elemento clave si es necesario reformular los elementos de financiamiento hacia los ecosistemas marinos y finalmente es bien importante que continuemos potenciando los elementos de conservación y protección sobre todo la consolidación de estos espacios protegidos que no sean únicamente espacios estatales que sean espacios que cada vez tienen una mayor participación de las personas que viven y que subsisten gracias a esos recursos marinos me pasé seis minutos pero espero que haya quedado un poco acerca de la situación de nuestro océano es bien importante que no nos desmoralicemos sino que tengamos en cuenta que todo esto que les he mencionado son oportunidades y las oportunidades es de soñar que todo esto se puede cambiar y creo que es el primer paso para que podamos cambiarlo de mi parte mi estimado cristian creo que eso es todo así que más bien que en tus manos muchísimas gracias jairo excelente presentación de verdad muy amplia abarcaste muy bien muchos puntos espero que yo creo que el resto de los asistentes también están de acuerdo sobre todo en este proceso que estamos empezando introductorio nos da un gran marco nos permite ver todo lo que se estamos trabajando con el tema de los océanos de verdad muchísimas gracias a ver